En su discurso ante la Nación, Fernández definió como insuficiente e inaceptable el proyecto de reforma constitucional que cursa en el Congreso Nacional para imponer la reelección. Que procura modificar la Constitución de la República es insuficiente. Sin embargo, el presidente de la PLD dijo que se sumaría con entusiasmo a una repostulación de Danilo Medina si es a través de un referéndum aprobatorio. Pero para el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, esto conlleva un gasto superior a los 1.500 millones de pesos. Mientras que el titular de Interior y Policía pide a Lonel acepte la decisión del partido. La decisión del comité político es lo único que prevalece. Lo que decidió es la decisión. Este martes, el Palacio Nacional lucía tranquilo y la visita de funcionarios fue escasa en las primeras horas de la mañana. El presidente Medina llegó a su hora habitual y se encuentra trabajando con normalidad en su despacho. Viviana Hinoa, Noticias 23.